Esta culebra bastarda de un metro y medio de largo, la que van a ver ahora en sus pantallas, estaba en el habitáculo de un contador de agua de una vivienda de la zona de Cortijo de Maza, en Churriana. Tras ser localizada por los dueños de la casa, los agentes de la policía local pudieron capturarla, no sin dificultades. Posteriormente fue trasladada al centro zoosanitario municipal, donde decidieron su puesta a libertad en un espacio forestal alejado de la presencia humana. Esta especie, la culebra bastarda, es autóctona de la provincia de Málaga.